Ojito familia porque en este momento tenemos un nuevo AROP activo en CoinMarketCap Tendremos la posibilidad de ganar hasta 5 dólares en el token de red Por lo tanto quédate al final de este video para que puedas ver todas las respuestas Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo Al canal de genera tu sueldo DLS Muchachos le invito a yo como siempre quedara muy pendiente para todas Y cada una de las personas que aún no están suscritas al canal para que se suscriban Y activen esa campanita de notificaciones para que estemos muy pendientes de todos y cada uno de mis próximos videos Dos invitaciones más como siempre La primera, recuerden seguirnos en nuestros canales de Telegram Canales en los cuales estamos generando todos y cada uno de los comprobantes de pago De las últimas aplicaciones que hemos estado trayendo al canal Y a su vez generando los recordatorios por si ustedes aún no se han visto alguno de mis últimos videos Como segundo, recuerden también seguirnos en nuestro canal de Libri Plataforma muy similar a YouTube, pero en la cual estamos ganando dinero por ver videos Subir videos y a su vez por seguir a los mejores caros de contenido de la plataforma Por lo tanto, invitadísimos todos están para que hagan parte de la familia de genera tu sueldo DLC Por estas redes sociales Antes de comenzar, agradecer a las más de 7,810 personas que ya hacemos parte de la familia de genera tu sueldo DLC Muchachos, muchísimas gracias a todos por el apoyo que hemos estado recibiendo Y les recuerdo que todos los días, lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo Estamos en directo por el canal de Twitch que les estará apareciendo en este momento en pantalla Así que invitadísimos todos Pero bueno, el día de hoy vamos con un nuevo airdrop de CoinMarketCap En este caso en el token REV Por lo tanto, podremos ganar como les dije hasta 5 dólares en este token del ERC20 Por lo tanto, vámonos directamente con las respuestas de este nuevo airdrop Para poder acceder familia a este nuevo airdrop es muy importante Primero estar registrados tanto en CoinMarketCap como en Binance Los links claramente se los dejo en la descripción de este video Y una vez ustedes se hayan hecho su registro pertinente Lo único que tienen que hacer es darle clic por aquí en esta sección de Learn and Earn Vamos a darle clic por ahí Nos va a habilitar una nueva pestaña Una vez nos habilite esta nueva pestaña Vamos a la parte de Get Started En este momento, como pueden ver, la campaña acabará en un total de 7 días Vamos a darle clic por acá Y como pueden ver, tenemos un total de 3 sesiones de aprendizaje Vamos a darle clic por aquí en Aprender Más Y una vez le demos clic, como pueden ver, tenemos entonces las 3 sesiones por acá Vamos entonces a darle clic, por ejemplo, en las 3 Para que tengamos como algo de información Ya es responsabilidad de cada uno leerse toda esta información que ellos nos están brindando Y una vez ustedes terminen de leerse las 3 sesiones de aprendizaje Pues vamos a darle clic por aquí en Take the Quiz Una vez le demos clic, nos va a habilitar una nueva pestaña Vámonos a la parte de abajo, ¿verdad? Vamos a la parte de abajo Y comenzamos con este quiz Entonces vamos a darle clic en Iniciar de una vez Vamos a darle clic nuevamente en Iniciar No soy un robot Siguiente pregunta Vamos a aceptar los términos y condiciones Vamos a darle que sí Vamos a poner nuestro correo electrónico con el que nos registramos en CoinMarketCap, ¿verdad? Vamos a darle siguiente Una vez le demos siguiente, nos estará pidiendo entonces nuestro ID de usuario de Binance Para ello vamos a poner esta pestaña más pequeña Nos vamos para Binance, ¿verdad? Vamos a darle clic en este personaje Vamos a darle clic directamente aquí Y en este caso nos estará apareciendo nuestro ID de Binance Vamos a copiarlo Vamos a nuevamente a poner esto grande Vamos a pegar el ID por acá Vamos a darle clic en Siguiente, ¿verdad? Y aquí comienzan entonces las preguntas Aquí la primera pregunta que nos está haciendo Es que ¿cuánto es el MAC Supply de los REP Tokens? Para ello vamos nuevamente a poner esto más pequeño Vamos a darle clic en Here Para que nos lleve a la página directamente de CoinMarketCap de la moneda de REP Y como pueden ver el MAC Supply está por acá En este caso podemos comprobar que es como de 3 mil millones Por lo tanto vamos a poner nuevamente esto grande Seleccionamos 3 mil millones Siguiente pregunta La siguiente pregunta entonces su respuesta es Todas las anteriores Vamos a darle clic en Siguiente Por aquí seleccionaríamos la primera REP ISAN ERC20 Vamos a darle clic ahí ¿Verdad? En este caso nos está preguntando Y su respuesta es que sí Vamos a darle clic en Sí Nos está preguntando que si va a estar disponible en PancakeSwap Vamos a darle que no Una vez vamos con la siguiente Seleccionamos todas las anteriores ¿Verdad? Después de todas las anteriores Vamos a seleccionar la respuesta Play to earn Vamos a darle por acá Vamos con la siguiente En este caso seleccionaríamos Apex El juego de Apex ¿Verdad? Y por aquí nos está pidiendo la billetera de ERC20 ¿Verdad? Por entonces vamos a poner la billetera de ERC20 Ya les voy a decir donde la podemos conseguir Dame un segundo Para poder seleccionar nuestra cartera de ERC20 familia Es muy importante tener previamente instalada la billetera de Metamask Para ello entonces vamos aquí a la pestaña de Metamask Bueno en mi caso Metamask Y ustedes también pueden seleccionar otras billeteras Copiamos esta dirección de por acá Recordemos que estemos en la red de Ethereum Porque es una moneda ERC20 Copiamos esta cuenta Pegamos esta dirección Vamos a darle clic en Submit Y listo muchachos Así de fácil ya estaríamos entonces Familia terminando este cuestionario Y solamente tenemos que esperar a que pasen estos 7 u 8 días No recuerdo muy bien Para que puedan comenzar con la distribución Recordemos que CoinMarketGap de vez en cuando es un poco mezquino Cuando va a hacer la entrega de los tokens Muchas veces le entrega a los primeros A veces no les entrega a todo el mundo De vez en cuando si le entrega como a todos los participantes Pero es bueno entrar aquí en esta participación De estos Airdrop Porque uno nunca sabe que en algún momento nos toque la distribución de estas monedas Se me olvidaba comentarles Solamente tienen que bajar un poquitico Les voy a cargar esta página Una vez ustedes terminen el cuestionario Bajen un poco más Bajen, bajen, bajen Y aquí les aparecerá entonces un CAPTCHA No soy un robot Vamos entonces a darle enviar todo el formulario Y listo Ya por aquí acabamos de enviar entonces todo nuestro formulario Es muy importante saber de que estas preguntas Y las respuestas las encontré directamente en YouTube Es responsabilidad de cada uno verificar Que estas respuestas sean completamente ciertas Pero bueno Ya nos podríamos entonces estar tranquilos Esperar 7 días u 8 días Para poder recibir la distribución de este token Y bueno familia Eso realmente sería todo por el video del día de hoy Recordemos entonces llenar bien este formulario El día de hoy también tenía pensado en subirles un video de un Airdrop del Lemon Pero vamos a dejarlo para el día de mañana Para no saturar muchísimo el canal con contenido Así que familia Me despido de ustedes No sin antes desearles una feliz tarde Y les recuerdo que el día de hoy El día de mañana Estaremos en directo por mi canal de Twitch Saludos muchachos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!